209 209 Tú, el de la Natia, de Praga Tres a mano Sí, ni un campanelí, pero es mucho gusto Me va a abrir la cuenta bancaria Venga, límpiate Sí, mi general ¡208! ¡Bingo! Hombre, tenemos aquí a un gracioso Sí, le ha gustado Ese es el del preso que tenía una máquina de escribir ¡Arriba! ¡A ver, ven para acá! No, no tenía una máquina de escribir ¡A ver, el dedo! ¡El dedo! Mucho gusto Coño Lo siento, no puedo darle más ¡Toma, tu dedo! ¡Galería! ¡19, celda 47! ¡Galería, 19, celda 47! ¡Galería, 19, celda 47! ¡Galería, 46, celda y 39! ¡Seguirme! ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Qué anda? Cuando me hagas el otro me vais a encontrar, amigo ¡Venga, seguidme! ¡A ver, yo, yo, yo! ¡A ver, yo, 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 yo! Gracias.